¡Gracias! Ha sido anunciado Clara Luquero esta mañana una medida que van a llevar a cabo para agilizar el tránsito de peatones por las zonas de la ciudad. ¿Qué tal? Bienvenidos. Después les ampliamos esta información. Casi el 13% de los segovianos son inmunes ya al coronavirus. El 12,7% del total ya han pasado. El virus es la lectura positiva que se extrae de la primera oleada del estudio de seroprevalencia que se ha realizado a 1.200 segovianos. Es superior a la media nacional que se queda en un 5%. Sepúlveda y Navafría pasarán a fase 1 el próximo lunes. Es la propuesta de la Junta que afecta a 42 municipios de la provincia y más de 5.000 habitantes. Datos que confirman la buena tendencia. Hoy, por ejemplo, no hemos registrado tampoco fallecidos. Nuestros cambios de hábito debido al confinamiento y al COVID-19 se notan en la basura que estamos generando. Hemos incrementado la cantidad de envases que utilizamos y se han reducido los residuos sólidos urbanos. Es decir, la cantidad que depositamos en las bolsas. Los ganaderos del Toro Bravo prevén un año catastrófico. El sector en España estima pérdidas económicas de más de 77 millones de euros. Castilla y León tiene más de 200 ganaderías de Toro Bravo. Es la segunda comunidad autónoma con más peso en el sector. Y sin lugar a dudas, Segovia también se va a resentir. Diego Yepes seguirá dirigiendo al UNAMI la próxima temporada. Se lo contamos en los deportes. El objetivo volverá a ser el ascenso a tercera división. Además, el UNAMI sacará un equipo en la segunda división provincial con una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos. Y el Ayuntamiento de Palazzo de los Heresma ha licitado la sustitución del césped artificial y el riego del campo municipal de fútbol de la mina. La inversión para ambas actuaciones va a superar los 230.000 euros. En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento en nuestra provincia por el coronavirus. Una jornada en la que se han acumulado 19 nuevos positivos, lo que aumenta la cifra de enfermos hasta 3.398. En las últimas 24 horas se han registrado 7 altas hospitalarias, 857 desde el inicio de la pandemia. La pandemia baja la ocupación en la UCI con un enfermo menos hasta 3. La consejera hoy ha insistido en que el estudio de seroprevalencia deja claro que estamos lejos del nivel de inmunidad ribaño, a pesar de que se gobia con el 12,8% superada media. Que aún teniendo una tasa de seroprevalencia mayor que la media nacional, no es una tasa de seroprevalencia que nos permite decir que estamos protegidos. La provincia registra la tercera cifra más alta de España de contagiados según la primera oleada de la investigación del Ministerio de Sanidad. El 5% de la población española ha pasado la infección del nuevo coronavirus y ha generado anticuerpos, según los resultados de la primera oleada del estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio. Una cifra que en Segovia se eleva al 12,6%, la más alta de España, solo por detrás de Soria y de Cuenca. Un estudio que han realizado la semana pasada en Segovia 1.200 ciudadanos y que aporta una radiografía de la epidemia de nuestro país. Después se harán otras dos veces las pruebas a la población seleccionada de manera aleatoria. La prevalencia que pensábamos estimar a la hora o que pensábamos que podíamos encontrar en el país a la hora de diseñar el estudio fue de un 5% y curiosamente los resultados nacionales apoyan esa estimación. La prevalencia en estas dos semanas de la primera ronda ha sido de un 5%. Es muy parecida en hombres y mujeres. Hemos querido salir a la calle para preguntarles qué les parece a los segovianos este estudio. Hay quien ve el vaso medio lleno y quien lo ve medio vacío. Mucho desconocimiento yo creo que hay a día de hoy y de hecho todavía queda mucho por saber, pero bueno, yo lo veo medio lleno. Hombre, el estar optimista de momento todavía no hay razones muy concluyentes. Yo creo que es mejor casi que ya haya más contagiados, a ver si vamos acabando con esto. Alentados por el motivo de que estamos más, algunos más inmunizados, lógico. Yo creo que tenemos que estar preocupados, seguir manteniendo la distancia de seguridad, el uso de todo el material que ha dicho el gobierno. Es preocupante porque la incidencia en Segovia ha sido muy alta, pero yo creo que cuanto más personas lo hayan superado ya, mejor. 42 zonas básicas de salud de la comunidad figuran en la propuesta que la Junta ha trasladado al Ministerio para avanzar de fase. Entre ellas, dos de Segovia, Sepúlveda y La Sierra, que si se acepta la propuesta pasarán a la fase 1 el próximo lunes. La zona de Sepúlveda agrupa 26 municipios, mientras que la de La Sierra, con centro en Nava Fría, son 16. En total, 5.125 segovianos. Teniendo una letalidad muy baja, es decir, es una letalidad para nuestra población baja. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la estrategia de atención primaria, de tratamiento domiciliario, de tratamiento en las residencias, ha sido una estrategia que se ha demostrado comparativamente más efectiva. Los expertos alertan de que el COVID-19 produce secuelas o efectos colaterales una vez que se ha superado la enfermedad. Se ha comprobado que se están produciendo en muchos pacientes. Además de los problemas respiratorios, el coronavirus produce otros efectos. Es realmente una tormenta inflamatoria. Esa tormenta inflamatoria y los trombos que conlleva se observó por primera vez en las autopsias realizadas en Italia. Desde entonces se están tratando con medicamentos específicos. En la mayoría de los protocolos que se han hecho de forma internacional en el tratamiento, en estos pacientes se les ha ayudado con tratamiento anticoagulante, precisamente para contrarrestar este fenómeno protrombótico que se ha visto en la infección del COVID. Como en el caso de Ortega Smith, los trombos aparecen tiempo después de la infección. En todo caso, los expertos creen que no se puede generalizar, que son casos aislados en individuos concretos. Igual que hay gente que no tiene ni tendrá síntomas, y hay gente joven que fallece porque no es capaz de contener el virus, pues probablemente estos efectos secundarios se limiten a algunas personas, pero sí que empiezan a relacionarse con la propia patología primaria de la infección. Los expertos coinciden en que los pacientes más graves son también los más proclives a sufrir estos trombos. El servicio de urgencias del Hospital Clínico de Valladolid comienza a recuperar las consultas poco a poco. Parece que se recupera una cierta normalidad en todos los hospitales de nuestra región. Los servicios de urgencias de los hospitales recuperan cierta normalidad. Menos urgencias, afortunadamente COVID, y estamos empezando a tener más urgencias generales. Lo cual quiere decir que la gente también va perdiendo un poquito el miedo a venir al hospital cuando hay que venir. Lo normal en esta época del año en el Hospital de Salamanca es atender 400 pacientes al día. Actualmente pasan por aquí unos 200. Es una cuarta parte más que hace dos semanas. El enfermo que viene demandando atención por ser COVID es un perfil de paciente ya diagnosticado y que viene a una revisión y que probablemente se podría atender desde los puntos de atención primaria. Y aumentan mucho las visitas por lesiones traumatológicas. Sale y hace deporte, se cae, hay más posibilidades de que patologías que antes de confinar no pasaban, ahora pasen. Hay un repunte en la atención en urgencias y regresan quienes no deben ir. Los casos más leves que pueden esperar a ir al médico de familia. En el regional la gente tome conciencia y utilice racionalmente estos servicios de violencia. Es importante no acudir al hospital si la dolencia es leve. Solo se deben atender aquí los casos urgentes. Como han visto al inicio de este informativo, Segovia cortará el acceso al casco histórico a los vehículos, salvo transporte público, residentes y personal con cita previa en algunos comercios. Se hará efectiva esta medida el viernes a partir de las 4 de la tarde y los fines de semana serán las 24 horas. Es una propuesta temporal. El ayuntamiento busca dotar de más espacio público para facilitar la movilidad de los peatones en la ciudad. Vamos a cerrar desde mañana viernes al tráfico rodado, el casco histórico. Va a cerrarse el casco histórico desde lunes a viernes en horario de 16 horas a 23 horas, desde las 4 de la tarde a las 11 de la noche y el fin de semana durante las 24 horas. Una decisión que afecta al recinto amurallado que quedará cortado al tráfico, salvo excepciones. Transporte público, taxis y decía que aquellos ciudadanos que quieran desplazarse para ejercer algunas de las actividades reguladas y permitidas en la fase 0. La segunda medida afecta al barrio de la comunidad de Ciudad y Tierra. Todo el entorno de la Plaza de Toros pasará a ser peatonal. Para ofrecerlo como espacio de esparcimiento para los vecinos de la zona. En tercer lugar se prohibirá la circulación de bicicletas por la zona verde del Valle del Clamores en el espacio comprendido entre la calle de Santi Espíritu y la Alameda de la Fuencisla. Decisiones temporales y que podrían modificarse. Puede ser que haya que ampliar y tomar más medidas o puede ser que haya que retroceder en alguna de las tomadas según veamos las circunstancias y la situación. Vamos a ser muy prudentes. Sin turistas será una prueba light de una propuesta que lleva sobre la mesa del equipo de gobierno varios años. El Consejo Historia habilitará a primeros de junio un espacio en el Centro Cultural de San José para atender a la ciudadanía con temas como el registro, tributo, recaudación o padrón. Se anunciará en los próximos días el horario para prestar una mejor atención individualizada y con espacios de seguridad. Con la finalidad de velar por la seguridad y salud de los trabajadores y de la atención correcta a la ciudadanía, se está habilitando ya un espacio amplio y que reúne todos los requisitos, incluida la accesibilidad, por supuesto, para la atención al público de esa manera y con la cita previa. La Concejalía de Medio Ambiente prepara tres campañas relacionadas con la gestión de residuos, una de ellas sobre cómo manejarlos en casa cuando hay un enfermo de COVID, otra para llamar la atención sobre el gran número de guantes que se pueden ver tirados a las puertas de centros sanitarios o supermercados, una conducta perjudicial para el entorno y para la salud. Cuando se utilicen, luego se tiren en las papeleras y en el contenedor de orgánica resto, también concienciar de esa cuestión, porque hay gente que piensa que tiene que ir al de envase, sino que los guantes tienen que ir al contenedor de orgánica resto. También para informar sobre las desinfecciones, en la que decimos que todos los contenedores son desinfectados todos los días y que si alguien siente inseguridad puede utilizar guante o una servilleta si tiene que tocar ese contenedor. Como ven, nuestros hábitos han cambiado debido al confinamiento y se nota en la basura que generan nuestros hogares. Hemos incrementado la cantidad de envases que utilizamos y se han reducido los residuos sólidos urbanos, es decir, la cantidad que depositamos en las bolsas de basura ordinarias. Desde que el coronavirus ha llegado a nuestras vidas, nos hemos visto forzados a quedarnos en casa y, curiosamente, tiramos a este contenedor menos basura. Estamos hablando de 17 toneladas en marzo y en abril estamos hablando casi de 400 toneladas. A pesar de generarse menos residuos de este tipo, a los vertederos llegará un 2% más de lo que habitualmente se depositaba porque los triajes manuales se han suprimido en las plantas y porque este será el destino de los residuos COVID-19, guantes y mascarillas de las personas que han pasado la enfermedad en casa y los que utilizamos para prevenir contagios. Nosotros en las recogidas se está haciendo exactamente igual. Antes aquí se descargaba la basura y había unos túneles de triaje que eso automáticamente la gente las retiramos. En los contenedores aumentan los envases. Pues seguramente pueda ser por parte que tengan miedo, es lo más higiénico. Otro de los efectos de peso de esta crisis sanitaria, el descenso en más de 60 toneladas mensuales del vidrio que se recicla en nuestra provincia, algo que va directamente ligado al frenazo en seco de hostelería y turismo. La falta de actividad en muchas empresas han reducido también las cantidades de cartón que se recicla. El décimo congreso de Empresa Más Finanzas, que estaba previsto celebrarse del 3 al 24 de marzo, tan solo pudo recibir a sus dos primeros invitados. Ahora la Fundación Caja Rural vuelve a ofrecer este congreso, pero de manera virtual. Tan solo se pudieron celebrar dos de las citas que estaban previstas dentro del décimo congreso de Empresa Más Finanzas de la Fundación Caja Rural. Ahora vuelven con un formato digital. La primera cita será el martes 19 de mayo con el director del Departamento de Marketing e Internet, en CEASE, Ernesto Sanfrutos, que contará a partir de las 5 de la tarde cómo tener una fanpage. Sobre cómo promocionar nuestros negocios locales de una forma rápida y sencilla gracias a Facebook Ads. El martes 26, Andy Stadman, quien dice el pistoletazo de salida a esta edición, repetirá para enseñar a gestionar una marca. Con un taller sobre el poder de las marcas cercanas en esta nueva era. La tercera cita, ya el 2 de junio, con el doctor en Ciencias Económicas, José María Gai, que conducirá la economía hacia la era post-coronavirus. Y cómo tendrá que ser esa reinvención empresarial para que todos podamos salir adelante. Tres encuentros completamente gratuitos en los que la participación de las empresas segovianas serán decisivas. Los ganaderos de Toro Bravo prevén un año catastrófico. El sector en España estima pérdidas económicas de más de 77 millones de euros. Castilla y León tiene más de 220 ganaderías de Toro Bravo. Es la segunda comunidad autónoma con más peso en el sector. Y la provincia de Segovia, una de las que más festejos celebra. No hay aficionados, ni toreros, ni cuadrillas. Estos días la plaza de Valladolid debería haber colgado el cartel de No hay billetes. Es una pena porque la verdad que teníamos un cartel estrella. Es una incógnita cuando volverán las corridas de toros. Estarán permitidas en la fase 3 de la desescalada, pero con requisitos de aforo y espacio. No puedes poner a una persona cada 9 metros cuadrados. Date cuenta que esta plaza tiene 10.500 localidades. Ya me contarás en cuánto se quedaría, ¿no? Pastando, permanece el ganado en esta finca de La Cabañuela en Burgos sin saber qué será de su futuro. Ya estaba contratada prácticamente toda la camada para muchos sitios de Francia y España. Y bueno, pues con tristeza y con preocupación, claro. Y hoy patrón de los toreros, solo pueden lucirse con la muleta en los tentaderos. Y la verdad que había hecho un invierno, pues una preparación muy fuerte para todos los compromisos. Pero bueno, si esto ha decidido que tenga que esperar un año, pues un año más que tenemos para entrenar y para prepararnos. El año pasado se celebraron 48 corridas en Castilla y León. Muchas de esas ferias están canceladas. La grande de Valladolid, la de la Virgen de San Lorenzo, tiene su cita en septiembre. Para entonces quizá vuelva a lucir cartel. Tiempo para el deporte. La directiva del Club Polideportivo Unami ha confirmado a Diego Yepes al frente del equipo de regional preferente la próxima temporada. El objetivo volverá a ser el ascenso a tercera división. Además, el Unami sacará un equipo en la segunda división provincial con una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos. Después de varios años acariciando la posibilidad del regreso al grupo octavo de tercera división, el Club Polideportivo Unami volverá a intentarlo la próxima temporada. Ese será el principal objetivo. Tenemos el proyecto, como sabéis, de nuestro equipo regional de aficionados, que como otros años sigue aspirando cara a la próxima temporada el ascenso a la tercera división. En este caso lo vemos un poco más sencillo, ya que al subir los dos equipos que nos estaban haciendo sombra en la categoría superior, creemos que tenemos grandes aspiraciones para la próxima temporada. La directiva ha confirmado al técnico vallisoletano Diego Yepes al frente del proyecto y continúa el 90% de la actual plantilla. Totalmente consolidado el equipo, que digamos todos los jugadores aquellos que ya llevan unos años con nosotros están confirmados que van a seguir y solamente estamos a expensa de limar pequeños flecos con nuevos jugadores que el entrenador pueda necesitar. Confirmar que el cuerpo técnico sigue con Diego Yepes a la cabeza y como anteriormente he dicho, que la mayor parte de los jugadores que forman la columna vertebral de este equipo van a estar en el Unami la próxima temporada. Una de las grandes novedades del Unami será la creación de un equipo que jugará en la segunda división provincial de fútbol. Estará formado por futbolistas que dan por finalizada su etapa de juveniles y pueden ir adquiriendo experiencia, y por veteranos que no pueden tener el grado de compromiso que requiere la regional preferente. También les contamos que el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha licitado la renovación del césped y el riego del campo de fútbol de la mina. La inversión para ambas actuaciones supera los 230.000 euros. La contratación se va a realizar una vez que se levante la suspensión de los procedimientos administrativos establecidos por el estado de alarma. Palamina es el campo del club Monterés Malatalaya y la intención es que se estrene el nuevo césped la próxima temporada, debutando en la regional preferente de aficionados. El profesor y atleta segoviano Jesús Pardo Moreno ha elaborado un vídeo sobre el uso de mascarillas en el deporte. La utilización de cualquiera de ellas requiere un periodo de adaptación. Recomienda las mascarillas quirúrgicas para practicar deporte sin problemas. Jesús Pardo es atleta y profesor de educación física en China. El coronavirus le obligó a regresar a Segovia, pero durante tres años estuvo practicando deporte en el país asiático, probando diferentes tipos de mascarillas. ¿Por qué utilizar para correr una mascarilla quirúrgica y no una FFP2 o una mascarilla de alto filtrado? Cuando nosotros estamos corriendo vamos a consumir una cantidad de oxígeno mayor, por lo tanto necesitamos respirar, necesitamos coger ese aire y expulsarlo. La mascarilla de alto filtrado son más ajustadas, nos van a dar una mayor sensación de agobio y parte de ese CO2 que expulsamos se quedará dentro de la mascarilla. Eso sí, su uso requiere un proceso de adaptación y más aún después de un largo confinamiento. Este proceso de adaptación lleva un tiempo y tenéis que ser pacientes. No podéis salir el primer día con mascarilla y realizar ejercicio intenso, aparte de que lleváis dos meses sin realmente entrenar. Recomienda su uso sobre todo por concienciación. Yo salgo a correr por el campo donde no hay absolutamente nadie y me pongo la mascarilla porque cuando me cruzo con una, dos o tres personas, ellas me van a ver con la mascarilla y también voy a ayudar a la concienciación de la población. Ante todo la mascarilla apta para hacer deporte debe dar prioridad a la capacidad de filtrado, protección, comodidad y buena transpiración. Hoy vamos a despedir este informativo con los ritmos de la banda Olivetti. Esta agrupación de jóvenes de Cuellar y de su comarca regresaron ayer a los escenarios, aunque de manera virtual han querido juntarse de nuevo en este confinamiento y ofrecieron un concierto de aproximadamente 25 minutos de duración, repasando algunos de sus mejores temas. Este grupo había decidido tomarse un respiro tras cinco años intensos antes del confinamiento, no sin antes lanzar su último videoclip, Lágrimas de Género. Ayer sorprendieron a sus seguidores con este concierto. Con Hasta que salga el día, una de sus canciones les dejamos, ya saben que a continuación llega la información meteorológica. Gracias por acompañarnos. Mañana viernes seguirá la nubosidad y continúan las lluvias con probabilidad de tormentas. En el nordeste se esperan pocos cambios con respecto a este jueves, cielos cubiertos, precipitaciones y temperaturas que de madrugada se mantienen entre 6 y 7 grados y por el día entre 12 y 15. Las máximas subirán ligeramente en pueblos del norte como Coca y Cuellar. Llegarán a los 17 grados. Entre 6 y 8 grados se moverán los termómetros en el amanecer. En un viernes de lluvias, aunque algo más débiles que las de este jueves. El paraguas también será necesario en el centro de la provincia. Se mantienen las mínimas por debajo de 10 grados y suben las temperaturas en las horas centrales del día hasta los 16. Viernes con lluvias también en el alfot de la capital. En esta zona se notará el ascenso de las máximas hasta los 16 grados. En localidades de la falda de la sierra, como Nava Fría, El Espinar o La Granja, se mantienen en 6 grados los valores en el amanecer y por el día suben hasta 12 grados las temperaturas. Mañana viernes en Segovia capital seguirán los cielos cubiertos y las lluvias. Estabilidad térmica con la mínima en 8 y la máxima en 13 grados. Las precipitaciones remiten durante el fin de semana. Eso sí, los cielos seguirán nubosos hasta el inicio de la próxima. Notable ascenso de las temperaturas diurnas. El lunes, durante el día, se podrán alcanzar los 21 grados.